Muchas muertas urbanas vamos a sembrar La vida sí, la guerra no En la comuna que se florece la unión Debido a los episodios recientes, los habitantes de la comuna 13 junto a las diferentes organizaciones sociales el pasado 1 de mayo decidieron unir sus voces para lanzar un mensaje claro a los violentos del país Estamos haciendo una reflexión grande de ciudad en este momento desde ahí juntarnos y abrazar la ciudad Es necesario en medio de tanta muerte encontrarnos a través de la siembra a través del tejido, a través de los distintos esfuerzos que van haciendo las personas pero además hoy estamos conmemorando el Día Internacional del Trabajo y hoy están varios campesinos y campesinas vendiendo sus productos los productos que hacen y demás Aquí sembramos en honor a nuestros desaparecidos, asesinados y desde ahí les hacemos rituales recordar la muerte a través de la vida La generación del símbolo, ¿no es cierto? frente a la siembra, frente al entender que cuando se muere se nace y una planta es lo mejor que puede llevar a eso, a lo que es el alimento de la vida lo que es el crecer y entender los procesos vitales, ¿no es cierto? desde el nacimiento, el crecimiento, el florecimiento y la muerte Lo que vemos acá a la entrada del cementerio es que Agroarte creó los jardines de memoria a manera de jardines colgantes se hizo con material reciclado y se le pidió entonces a las personas que lo decoraran básicamente o con el nombre del ser querido o con una frase El cementerio se ha pensado siempre como un lugar de la tristeza, del dolor, del duelo pero además de eso es un lugar de memoria las doñas, los campesinos, los artistas, los raperos, los músicos, los rockeros todos lanzaron un mensaje de paz y unidad Hoy primero de mayo nos reunimos acá porque nosotros tenemos una consigna nada justifica el homicidio al lado del cementerio, ¿por qué? porque acá han quedado nuestros seres queridos es que sembramos una planta por una persona que haya caído por la violencia El partido de las doñas es un partido compartido que significa que compartimos el dolor compartimos las experiencias que hemos tenido si aún todas son diferentes siempre nos centramos en el mismo dolor que es la violencia Estamos hoy aquí habitando y tomándonos este espacio de San Javier porque es importante para nosotros como organización como Mamá del Proceso y Mujer que mostremos que en la Comuna 13 los buenos somos más que estamos aquí trabajando, insistiendo, persistiendo y que definitivamente estas son las formas que esto es lo que diariamente nosotros cada uno de sus diferencias hacemos en el territorio hoy nos juntamos sin dejar de desconocernos y lo mejor que podemos hacer es estar aquí invitamos a toda la comunidad, a todos los amigos, vecinos que se enteren realmente qué es lo que se vive y qué es lo que se respira nuestra Comuna 13 Hace cuatro años estamos haciendo algo que se llama concierto obrero entendiendo las luchas obreras pero también entendiendo que esas luchas obreras deben volver al barrio pedagógicamente, en términos de sueño pero también en términos de acción, de siembra y demás nos unimos para juntar, pensarnos el país, pensarnos la ciudad pero sobre todo para dar un mensaje diferente a esta ciudad y a este país, que si bien la violencia nos arremete contra nosotros nosotros desde las diferentes apuestas y de diferentes sueños le apostamos a la vida, a la protección de la vida a no copiarle a ese sistema del miedo a no copiarle a ese sistema del rencor a no copiarle a ese sistema de la violencia están cansados de las actividades delictivas y de las intervenciones militares en sus territorios exigen propuestas donde el arte y de las actividades de la violencia y de las actividades de la violencia